Muy buenas noches, estamos un miércoles más con todos ustedes aquí y ahora para ofrecerles, para intentar llegarles un tema de actualidad, un tema que tenga que ver con la población o que afecta a la población de Agüime, como siempre decimos por extensión a la comarca del sureste, a los vecinos de Ingenio, Santa Lucía y al resto de la isla. En este caso yo creo que puede ser una actividad para toda la gente que se quiera acercar, que esté ya de vacaciones en este final de mes de julio en Arinaga. Vamos a hablar esta noche y como estamos casi pre-vacaciones de agosto también en la televisión en Tele Agüime, un formato un poquito diferente. Vamos a hablar de la Mar de Encanto, ese encuentro de música de distintos sitios, de distintos países y distintas zonas que nos ofrece, que organiza el Ayuntamiento de Agüime en la zona, el núcleo poblacional de Arinaga para la época estival. Se va a celebrar durante los próximos finales de julio, 26, 27, 28 y 29, en la zona de la Avenida de los Pescadores, pues lo que ya es, no diría que tradicional, porque solo hay unas cuantas ediciones, pero que ya es costumbre, ya suena, ya se comenta de boca a boca que existe en Arinaga. Una serie de conciertos para pasar mientras paseamos por la avenida, mientras estamos de vacaciones, los que están y los que estamos en la costa, en la zona de Arinaga, pues una noche agradable, una velada agradable. El formato, el formato del programa va a ser muy sencillo, muy simple, darles una información muy concreta del evento, se lo dará el responsable máximo del área, Antonio Lozano, y acompañamos, pues con algunas actuaciones de ediciones anteriores de este encuentro, de este festival. Empezaremos con las intervenciones después de la carátula de cabecera. Aquí ahora les hablamos de la mar de encanto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La época se presta a que la actividad cultural, pues se desarrolle, salga a la calle, se desarrolle al aire libre. Por eso ideamos este encuentro de música, este pequeño festival de música, en el que cada año reunimos a grupos de diferentes países, con el objetivo de dar a conocer la música que se hace en otros lugares. Por eso siempre intentamos que los conciertos que se ofrecen en la programación de la mar de encanto, sean conciertos en los que se nos ofrezcan una música muy vinculada al país de origen, sin necesidad de que sea una música folclórica, pero que sí beba de las raíces culturales de ese país. ¡Suscríbete al canal! 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 Llegando este carnaval, quebradeño mi cholita Llegando este carnaval, quebradeño mi cholita Fiesta de la quebrada, un pago a queña para cantar Llegando este carnaval, quebradeño mi cholita Fiesta de la quebrada, un pago a queña para cantar Llegando este carnaval, quebradeño mi cholita Fiesta de la quebrada, un pago a queña para cantar Fiesta de la quebrada, un pago a queña para cantar Fiesta de la quebrada, un pago a queña para cantar Llegando este carnaval, quebradeño mi cholita Fiesta de la quebrada, un pago a queña para cantar Llegando este carnaval, quebradeño mi cholita Esta edición del encuentro de música del mundo, la mar de encanto Se celebrará en Arinaga entre el 26 y el 29 de julio Empezaremos el 26 con el grupo Batucada Un grupo de calle, un grupo de música Que recorrerá la avenida de Arinaga Un comienzo, digamos, más festivo Y más callejeros que en ocasiones anteriores Después pasamos ya al viernes, sábado y domingo Con dos actuaciones cada día Pasarán por el escenario de la avenida de los pescadores En Arinaga, un grupo de Senegal, el grupo Niengos Un grupo cubano, Viti Banda Pasará también un dúo de Venezuela Que nos ofrecerá un concierto de boleros, Eduardo y Soledad Tendremos también un concierto de Bossa Nova A cargo de la cantautora brasileña Fernanda Cabral Acompañada por dos músicos Y otros dos grupos, dos grupos canarios El grupo Tierra y el grupo Dioscuro Es un grupo de nuestro municipio Acompañada por el barco Un grupo de nuestras líneas Estarán más erlebables Números La cantautora Un grupo de nuestra Pintas a los músicos Conexá Un grupo de nosotros Un grupo de nuestras líneas La canta del cuerpo Un grupo de nuestra Chao Sonido Un grupo de los músicos Si supiera que muriendo Tú me abrigas de adorar Si supiera que muriendo Tú me abrigas de adorar Por una lágrima tuya Meneharia Amada Meneharia 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 En una copa de vino Quisiera poner veneno en una copa de vino Quisiera poner veneno Veneno para matarme ¿Por qué olvidarte no puedo? Ay, ay, por ahí, más ahí ¿Por qué olvidarte no puedo? La idea con este encuentro de música del mundo es seguir manteniendo el formato que tiene en la actualidad Nos parece que es un formato adecuado para el verano de Arinaga Y eso sí, intentando siempre incrementar la calidad de los grupos, la calidad de la programación que le ofrecemos a todos Si quisiera invitar, invitar a la participación a todos los vecinos del municipio A todos los que pasan el verano en Arinaga Y por supuesto a todos los amantes de la música que nos quieran visitar en estos días Procedentes de cualquier punto de la isla Para compartir estos momentos de música Esta noche de encuentro entre culturas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!